¡Hey! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, desde el micrófono les habla Megatrash360, más conocido como Predator, y se han miembros a un nuevo capítulo de Super Mario RPG, The Lane of the Seven Stars, sí, sí, estoy súper emocionado, anda a ser tu por qué. Eh, bueno, en el capítulo pasado llegamos aquí a Nimbus Land, sí, un lugar muy bonito con una canción que me gusta mucho, y bueno, vamos a ver qué sigue, yo ya les mostré el mapa, así que subamos por la carita feliz del payasito. Muy bien, y vemos una gente que parece malvavisco, o no sé. Muy bien, todos escúchenme. ¿Eh? ¿Una voz de mujer? Ok, ¿quién es esa tipa? ¡Cállense! Ok, esa tipa es mandona, ¿eh? Ya no me cayó bien. La situación del rey Nimbus empeora, así que perderemos a nuestro magnífico rey. Uy, y a parecer todos se pusieron como locos. Pero, está como yo, pero, sucede que encontré al príncipe, es el príncipe Malou. ¿Malou? ¿Será el Malou que todos conocemos? Príncipe, por favor señor, príncipe. Eh, ok, ¿dónde está tu príncipe? ¡Ven aquí! Eh, se los dije, es mandona. Bueno, bueno, parece que nuestro príncipe tiene miedo al público. Disculpen. Ok. ¡Vamos! ¡Hazlo rápido! ¿Qué? ¿No puedes pasar? Bueno, Sol, mírate gordito. ¡Ey! ¡Ese tipo es mala! Sí, vemos un... ¿Algo? ¿Un pájaro? Aquí está, príncipe Malou. ¡Ha vuelto, príncipe Malou! Dios, te has rellenado, príncipe Malou. Ok. Te ves en forma, príncipe. Ok, ese es un lamebotas. Y mira la cámara, así como... Eh, eh, what the fuck. ¿Sí? ¿Qué dices, cariño? ¿Ah? ¿Qué? ¿Me pides a mí que...? Cielos. No estaba bromeando, ¿no? Oh, no sé qué decir. Eh, eh, ok. Nosotros acabamos de llegar y no sabemos qué demonios ha pasado. Dios mío. Tomé una decisión. Por voluntad del príncipe, yo seré su reina. ¿Qué? Reina Valentina. Oh, eso me hace temblar. Ok. Bueno, es todo. Vuelvan a sus trabajos todos. Ok. ¿Apúrate, quieres? Eh... Y apenas cae por la puerta. Eh... ¿Algo raro pasa aquí? ¿Puedes creerlo? ¿Qué coincidencia? Hay un príncipe con mi... Con mi mismo nombre. Ay, malo. No tenemos nada mejor que hacer aparte de estar aquí. Vamos. Vayamos a buscar las estrellas. Ah, ahí siempre pone cara de imbécil. Ok. Sí, aquí está Nimbus Land, el reino de las nubes. Y estas cosas que parecen uno de helados de... De... Parecen helados. ¿Qué le voy a decir? Todavía... Cuando era pequeño parecían así y todavía piensan lo mismo. Ok. Entramos por aquí. Y acá creo que hay un cofre escondido, si no me equivoco. A ver. Sí, ahí está. La saqué a la primera, like a vos. A ver. Y tiene una frog coin. Muy bien. Esto es una tienda, si no me equivoco. Oye. Tienes esa mirada de... Estoy buscando algo. ¿Lo puedo ayudar? Ah, sí. Cómo no. Y tenemos armas nuevas. Vamos a comprarlas. Y espero que me aguante las cosas que tengo. Mega guante, abanico, tanque mano, guante pegajoso parece. Y estas cosas que creo que no me da el dinero. Así que vamos a vender armas. Sí, porque armas tengo bastantes. Ok. Los martillos yo creo que no los ocupo más. Así que vamos a ir vendiendo. Ok. No voy a vender nada más porque como les digo todavía no sé qué me sirve y qué no. A ver. Galleta Muku. Ah, vamos a venderla. Bolsa de bienes. Sí, todavía la tengo. Bomba asusta. Ah, la verdad que yo le iba a mostrar la bomba asusta pero todavía no se la muestro. Ups. Remera suave, pantalón suave, capa suave y vestido. Puta madre. Junto para lo de la princesa no me alcanza. A ver, vendamos otra cosa. Ah, vendamos armas. Me encanta la música de aquí. Eh, a ver. Ah, no sé. Eh, coraza, coraje. Esta creo que se la pusimos a... Es de Bowser, ¿no? Sí, vendámosla. Creo que no me sirve. Ay, no me gusta vender cosas al lote porque luego me sirven y bla, 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 bla. Muy bien, ya compramos todo. Y no, no voy a comprar mi tongo ni nada de eso. Vamos a equiparlo. Ah, sí, ya algo iba a hacer yo. Voy a cambiar mi equipo. Eh, voy a poner a Malou por Gino. Por un rato, ¿no? Por un rato. Sí, porque la verdad yo tengo pensado eso para los sectores donde... Eh, bueno. Ahí les explico después, ¿ya? Equipo. A ver. Esto, para Mario. No, la cadena... No, la cadena está bien. El guante pegajoso. Sí, está bien. Tengo que vender el guante Womp. Tanque mano para Gino. Ay, puta madre. El abanico grueso para la princesa, si no me equivoco, así se llamaba. Vestido polak. No, a ver, vestido suave. Le sube la defensa, sí, me sirve. Eh, capa suave, sí, también me sirve. Pantalón marino. A ver, aquí está. Eh, sí, me sirve. Sí, sube en defensa, si no me equivoco. Creo que Bowser... No, Bowser no lo tiene porque a Bowser le va muy bien el pantalón de trabajador. A ver, remera suave. Le baja el ataque. Eh, pero le sube la defensa. ¿Cuánto le baja el ataque? Unos diez. Ah, no es tanto. Vamos a dársela. Sí, para cambiar igual. Ya lo hemos tenido bastante rato con el pantalón de trabajador. Y llevo seis minutos. Sí, muy bien. Acá, sí. Algo que creo que me equivoqué cuando se lo expliqué. Es cuando hay un hongo es una tienda. Y cuando hay una estrella es un hotel. Así que esto es un hotel y hay un punto de save. Y vamos a guardar. Muy bien. En Nimbus Land. Reino Nimbus. Con cinco estrellas y el nivel diecisiete. Nada mal. Eso sí, yo quiero subir al nivel diecinueve. No sé si subo atrás cámara. Ok. Aquí hay una curiosidad del juego. Eh, no recuerdo. La verdad que yo tengo para Psycho es hacer un capítulo de puras curiosidades. Eh, no recuerdo. No recuerdo si esta la podemos hacer ahora y... O sea, no la podemos hacer después y va a salir igual. La voy a hacer ahora, por si acaso. Porque nos dan algo bueno. Hablamos con este tipo. Ah, pero creo que no tengo dinero. Bienvenido. Entra. ¿Quieres descansar? De seguro que estás aquí por eso. ¿Serán treinta monedas? Eh, creo que no me da el dinero. Parece que no te alcanza el dinero. Vuelve luego. Sí. Bueno. Cuando tenga más dinero voy a hacerlo. Ah, no sé si hacerlo. Ahora. Ah, ya qué. Vamos a vender algo. Sí. Ah, quiero hacerlo rápido. Eh, estoy buscando algo. Sí, como sea. Eh, vamos a vender la bolsa de bienes. Ya qué. ¿Dónde está? Bolsa de bienes. Para mí. Muy bien. Eh, sí. No me interesa. Total, puedo conseguir dinero matando monstruos y bla, bla, bla. Vamos a hacerlo. Eh, esto se supone que debe salir el hongo, el toad. Eh, yo voy a hacerlo hasta que me salga. Ahora sí me sale la primera. Genial. Pero yo lo voy a poner cuando me salga solamente, ¿no? Bienvenido. Entra. Si quieres descansar. Son treinta monedas. Ok. Tomarás descanso. Muy bien. Déjenme mirar. Quieres usar el colchón del sueño, ¿verdad? Serán treinta monedas más. Eh, pruebo todo una vez. Parece muy alocado. Muy bien. Vamos a probarlo. Sí, porque tenemos que probar ese colchón. Soñar es un buen entrenamiento. A dormir. Ok. Vemos unas cosas. Sal, pimienta. Sí, Mario está soñando cosas raras con Chef. No quiero imaginarme nada. Ok. Bueno, yo los veo cuando me salga el toad. Así que, ¡ahí los veo! Música épica. Ok. Lleno. Vamos, tú puedes. Muy bien, chicos. Aquí me salió toad luego de chingo mil intentos. Muy bien. Sí. Toad. ¡Ya, ya! Mucho tiempo si lo haces razonamos. ¡Mario! Mantuve esto en secreto, pero yo, en realidad, soy un... ¡Un Creeper! ¡Monstra! ¡Monstra! Toad, ¿por qué me mentiste? Ah, what the... Ah, era un sueño. Ah, bueno. Salgamos de la cama. What the... ¿Qué? No. ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Mario! Sí. ¿Estás bien? Eh... ¿Aléjate? Estabas... Pateando y sudando. Oye, toma esto y vuelve a los... A los tipos malos. Y vuela a los tipos malos o algo así. Y nos da la esencia roja. Bueno, me despido. Sí, estaba acomodando mi pantalla. Y se va. Y Mario queda como si hubiera visto... Un Creepypasta, no sé. ¡No! Toad es un Creepypasta. Ok, continuemos. Muy bien, sí. Eso era luego de muchos intentos. Ahí les mostré los sueños que me pasaron. Lo que sueña Mario, nosotros lo sabemos. Muy bien, grabamos. Porque sí. Y ya había grabado ahí, pero no importa. Y no sé si lo que viene me alcance el tiempo. Así que vamos a dejar este capítulo hasta acá. Sí, aquí está todo Nimbus Land. No hay nada más que hacer por ahora. Pero quiero decirles que... De Nimbus Land hacia adelante... Son mis partes favoritas del juego. Todo lo que viene de aquí en adelante me... ¡Fascina! Bueno. Sí, eso se me debe haber desfasado el sonido. Muchas gracias por ver. Recuerden comentar, suscribirse y calificar este video. Y yo los veo en el próximo capítulo... En el próximo capítulo de... Super Mario RPG... The Legend of the Seven Stars. Donde continuaremos en Nimbus Land. Y veremos... Qué pasa. Así que muchas gracias por ver. Y desde aquí yo les digo... See you later. See you later.